Chavales, creo que me hago caca Chavales, creo que me hago caca ¡Mamá! ¡Ya ha acabado! ¡Mamá! ¡Ya ha acabado! Buenas, buenas tardes Hasta luego Perdón Creo que he hecho demasiado esfuerzo en este partido Me hago caca Gente, jugamos en cuanto acabe este partido Sé que es tarde en España Me cago en la puta ¡Ah! 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 Estoy jodiendo Estoy jodiendo Estoy como un jugador brasileño ¿Sabes? ¡Ahí es jodido! ¡Ahí es la Brasil! ¡Ahí es la Brasil! Acabo de pegar una faltada a Neymar por la cara, eh He pedido perdón a Neymar, lo siento Neymar no finge en las faltas, eh, gente Nunca lo ha hecho Simplemente Le llamaban El barril rodante Pues se ha ganado Francia, macho Buaya tía, se ha quedado Buaya tela La verdad que Siempre son así de personajes, qué locura Se pone el otro a hacer el gesto del pecho frío La madre que te parió Cuando ibas 5-1 tenías el pito más pequeño que yo, cabrón Tenías el pito que parecía eso Una nuez Del plantas contra zombies 2 Ahora se pone a hacer el frío, dice el hijo puta Hostia El frío El frío el que tengo yo Los huevos, tengo frío Ibai la tele, qué pasa con la tele Hostia, la policía Nino, 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 nino Señor Ibai Usted lleva algo de droga encima Sí Llevo la droga de la ilusión, cabrón Llevo la droga de la ilusión por porcinos FC en este mundial Pelearemos hasta el final Lo daremos todo Qué coño ha pasado con esta televisión Se ha apagado Ahora viene Marcos Marcos ha ido Marcos Marcos hace la típica de Eh, Ibai Tengo que ir a un sitio Ahora vengo Que me ha dicho Soliano no sé qué Luego bajo y está con un cubata Marcos, tú no te ibas a No, no, lo siento, tío Me ha liado un poco, ¿sabes? Putos catalanes, tío No hay ni uno que no sea mentiroso Qué locura Bueno, pues ahí está calentando Kuni Esports Que tiene un equipazo, chicos Rivers peleando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Congratulations, congratulations Joder, a mí en la Kingsley cómo lo ha debido molar Ah, lo de los viewers que está viendo en la Kingsley Es que sentido tiene Lo de que esto haya vuelto al prime o incluso superado Qué absoluta barbaridad es Bueno, vamos a jugar en España a la una de la mañana Qué locura Y encima me hago caca Vamos a jugar en España a la una de la mañana, tío Se va a perder mucha gente el partido Me cago en mi puta madre Puto área de mierda de Ller Piqué Mentiroso cabrón Joder, puta Enseña los audios de una puta vez Joder, tío Podría ser jugada ahora, tío Vamos a jugar en España a la una de la mañana, tío Joder, macho Hostia puta, qué asco, tío Joder Pues nada, seguir esperando Vamos a jugar en España a la una de la mañana, tío Joder, qué puta cagada, tío Vengo a México, tío Y lo damos a la una de la mañana Y encima perderemos, tío Vaya tela Vale, los de Pío ahora ya este partido se la pela Normal ¿Qué tal, crack? ¿Todo bien? Ya Joder, macho Cuanto movimiento hay por aquí Buah, me encuentro mareado, eh, tío Rivas peleando ¿Qué, qué? ¿Pero qué pasa con Rivas peleando? Velo, velo, velo Es que a Velo, velo Velo, velo, velo Velo, velo, velo Velo, velo, velo ¿Qué, güey? Veste fuerte bien, güey Velo ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué? 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 ¿Cómo te sientes después de este encuentro? No, 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 no No, no, no Todavía hay chance Ya saben, Pío Yo sé que ustedes están desmotivados Pero vamos, vamos, apoyemos No, no, no Esto no lo queremos ver, eh Esto no lo queremos ver, chicos, eh Joder, yo de este viaje creo que probablemente Yo creo que voy a morir de este viaje Voy a darle todo el dinero a mis padres ya, por si acaso Yo ya he firmado mi testamento Yo ya no le he dado todo el dinero a mi padre Yo ya no tengo nada Ibai, ponlo No puedo No puedo ponerlo Yo estoy muerto Hostia, Jordi, tío ¿Qué pasa? ¿Por? ¿Pero por qué? ¿Pero qué crees que haga? Si me han hecho de tirarlo ¿Pero qué crees que haga? Necesitaba un abrazo, tío Claro, hermano No, no quiero nada, crack Déjalo, ya lo mantengo yo Vete sin esto ¿Tienes que llevarlo? Ah, vale, vale Perdona, gracias Hasta luego ¿Tienes que haces? ¿Pero? Así es Damn, ya lo bios Tienes que ha Book Pro Tienes que ha comproively That's all Disparadme Disparadme Una puta vez ¿Qué pasa Jordi? Que hay mucha traca aquí, ¿no? Te cojones, ¿no? Buah, vaya aventura te has metido tú Bueno, gente Jugamos en cuanto acabe esto, ¿vale? No sé cuantos vais a estar por aquí Y cuando Pido perdón por el lado Ahora me siento Voy a poner un tweet a Pioe, chicos Voy a pedir perdón Estoy todo el día pidiendo perdón A mí no le he pedido perdón nunca a nadie A ver, todo directo he pedido perdón por el japonés Que lo ha liado He pedido perdón por el otro Yo ya me he muerto Yo ya me estoy muerto Qué pesado soy, Dios mío de mi vida Sois peores que un disparo en la polla Te lo juro por Dios, tío Prefiero que mi padre abra el culo Y comérselo todos los días Que aguantar a esta gente Dios mío Qué puta pesadilla, tío ¿Por qué cojones no habéis perdido? Qué puta pesadilla de gente, tío Hostia puta, chupadme toda mi polla, tío Chupadme toda mi polla, tío Chupadme toda mi polla, tío Qué pesadilla Ya están tocándome los huevos, tío ¿Cómo estamos? Puta, ha sido Que no, que no, que había un lío Había un lío Marcos Marcos, has bebido Tío, no dejaban ¿Qué huele a vino? Hostia No dejaban entrar a un jugador de porcinos Hostia puta, tío Me he perdido el mejor partido del mundial, ¿verdad? Bueno, porque te has ido a beber Sí Ojalá me hubiera ido a beber Marcos, ¿vamos a ganar? 100% Si quieres te lo vuelvo a repetir 100% Hostia, jodío Me duele esto Me duele esto Hoy ha habido tan ganas, ¿no? Me han dicho Sí, me he dado de ostias Con el Supa me he dado de ostias ¿Sí o no? Joder, me ha roto la rodilla ¿Cómo anda? Con Christian en Supa ¿Cómo se llamaba, gente? ¿Era en Supa o cómo era? Ibai, se te escucha abajo Joder, pues llevo cuatro horas de directo Llevo tres tequilas Como se me haya escuchado abajo todo el rato Estoy jodido Five United Bueno, jugamos en cuanto acabe esto, chicos Avistad a todo el mundo, por favor A todos mis porcinitos Por favor A cómo me duele la tripa Creo que cuando chuto el penalti me cago Pasividad Uah, cómo me duele la tripa ahora ¿Te duele la pierna? La tripa Chat, chuto el penalti ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¡Víctor, Víctor! ¡Tos cuatro, Víctor! Me estoy haciendo caca Oh, chavales Se me tiene que pasar el dolor Me voy a cagar encima cuando tiro el penalti Me voy a hacer caca cuando tiro el penalti No, hombre, no Me voy a hacer caca He gastado mucha energía en el partido anterior, tío ¿Te ha desgastado en el partido anterior? Es que no me gusta hacer caca, tío Fuera de casa Haz off un rato Y recargas pilas para el nuestro Vaya golazo Creo que no estoy habilitado para tirar el penalti hoy a Marco Sí, hombre, sí Vamos, vamos Te has quedado off Es que jugamos ahora, Marcos, tío Ahora hay nervios ¿Eh? Ahora hay nervios No, hombre, no Yo hasta ahora Los he visto a todos Y están Ultra motivados Yo creo que ahora mismo Me paran en el aeropuerto Y se creen que llevo Gocaína en el estómago ¿Qué tal Oscar, Marcos? Muy bien Hoy hemos desayunado con él Y el tío se encuentra De puta madre Me ha dicho que ha descansado perfecto Vale Que no es lo típico de jet lag Que no he dormido en toda la noche, ¿sabes? Pues gente, en teoría Tenemos al equipo bastante bien Del tema jet lag y todo eso No hay nadie que Creo que la ilusión Y las ganas de ganar A veces Te hacen, no sé Competir de mejor manera La verdad Y que se te olvide todo O sea, Oscar está de puta madre, ¿no? Está muy bien, Oscar ¿Dónde está el baño, Marcos? El baño... Lejos, ¿no? Es una gran pregunta, Ibai No, no, es que no quiero ir Quiero que se pase un poco el dolor y ya está ¿Ves si no, eh? Hay uno... No debe haber uno lejos, eh Y si no, tienes los vestuarios por aquí ¿Qué ha pasado? Qué liadón, tío Se le ha quedado la pelota Costera pillada en el pie Y la ha perdido Mira Aquí no le ha dado el pase No le ha resbalado la bola, tío Raro, ¿eh, Marcos? Hostia, raro este inicio Gente, que veis un peligroso de muchachos ¿Qué os preocupa? El ataque, ¿no? Tito Villa, ¿no? Me ha llegado la info de que Eric está lesionado ¿Qué Eric? Hasta se ha llegado a alguien juguado, es que locura Gente ¿Sabéis quién es Eric Vera de muchachos? ¿Alguien sabe si está lesionado? Me ha llegado esa info A ver De que no fue al entreno o no sé qué Eric Vera, sí No No sé si está lesionado Sí, sí, no, sí Ya está recuperado Ah, ya está recuperado, vale Bueno, a ver, lo ha puesto uno, eh Que debe tener... Igual no ha entrenado y ya llegó para el partido Esta puede ser, para no forzar Joder Para la puta mierda Casi ¿Qué ha pitado? Fold Joder, Adrián Zaytor, qué gracioso eres, tío Fomentando la toxicidad y el acoso, tío Qué gracioso eres, Adrián Zaytor, tío Lo vamos a hacer a ti también, tío Gente, cuando acabe jugamos, eh Avisad a todo el mundo, por favor Día grande hoy Que hay muchos nervios, tío Día muy grande Vamos a ver qué tal, Marcos, tío Sí La verdad que, bueno Después de lo de God Bless Gente, ha sido Un palo para todos Ya no solo porque obviamente Pierdes un jugador más de rotación En un torneo donde cada jugador cuenta Porque Los lesionados no se pueden sustituir por nadie Por lo tanto, un lesionado es igual a un jugador menos en la plantilla Es igual a Bueno, menos rotación posible Sino por encima la ilusión del chaval, evidentemente, ¿no? Que Ya van por cien artes de septiembre Este es el mejor momento del año Y se lo va a perder Y encima ha tenido que volver a España para Para que lo operen Y estaba volviendo hoy para España para Para que le Para que lo operasen, así que En fin Ha sido una putada Esperemos que sea el único Castigo que Que nos va a pegar la vida Porque Como os digo Cada lesionado no se puede sustituir Y Y bastante tenemos ya con uno Y encima lo peor es que ha sido lesión grave, ¿no? Porque bueno Perderte el mundial es una putada Pues sí Pero hombre, si te lo pierdes Preferes una lesión de un mes Que no de una de seis meses, ¿no? Total Entonces, bueno Pues ¿Qué le vamos a hacer, gente? ¡Uy, va! Tío perdió Sí En penaltis Si, eso ha sido duro, ¿eh? Bien, Víctor No queda nada, ¿eh? Ya para debutar en París No queda nada, gente No queda nada ya Vamos a ver Vamos a ver qué tal lo hacemos hoy, chicos Hay mucha ilusión Creo que hemos tenido buena preparación Llevamos con Nacho y con Narcís Pues prácticamente un mes Hemos jugado Sobre todo muchos amistosos Treinamientos de táctica también Hemos cambiado cosas Hemos trabajado Sobre todo estos dos últimos días Mucho en muchachos Y a ver qué tal Creo que hay jugadores Que tienen más confianza que antes Creo que os van a sorprender mucho El día de hoy Pero obviamente Si luego no lo demuestran en el campo De poco sirve, ¿no? Esa confianza ganada Creo que hoy Nico y Jacobo Van a ser dos jugadores muy importantes Han hecho una gran pretemporada Vais a conocer a Adri Lledó A ver qué os parece Este chico que ha venido por Musacchio del Terrassa Era, bueno, un poco el jugón del Terrassa Jugaba de media punta Llevaba el 10 Era uno de los mejores jugadores del equipo En segunda red Él termina la temporada con el Terrassa El 15 de mayo Y como segunda red Acaba antes Ha podido venir por eso Se quedaron a un puesto de llegar a los playoff de ascenso Quedaron sextos Entraban creo que cinco Y lo bueno de Adri es que encima Ha podido entrenar con nosotros Pues fácilmente Siete, ocho entrenos O sea que No es que hoy vaya a conocer la Kingsley por primera vez Sino que yo os diría que ha jugado Fácilmente Cuatro o cinco amistosos Donde ha sido muy protagonista Ha marcado muchos de ellos Y creo que ese tridente Adri Lledó Oscar Coy y Pablo Puede hacer mucho daño Luego arriba Tenemos Nico Tenemos Jacobo Tenemos Dorquish Y por supuesto También hay que contar con Nadir Que al final es defensa Pero marcó 11 goles Este último split Muy llegador Nadir a veces no sabes Ni de qué posición juega Y luego pues atrás Los de siempre Marcos Cárdenas Uti Soriano El propio Nadir Que obviamente también va a tener que aportar ahí Sí Y ya veremos Nadir que la verdad viene en un estado de forma brutal El último mes, mes y medio que hizo con Porcinos Fue una locura Hizo creo que 11 goles y 5 asistencias este split Y prácticamente todo lo hizo en los últimos 6-7 partidos Cuando cambió de posición Y bueno Con Porcinos siempre ha tenido un rendimiento muy muy alto Creo que contando la Kings Cup La Kingdom y la Liga Lleva No sé si llevara con Porcinos ya unos 17 goles o 16 Así que Obviamente es un jugador con el que contamos a nivel goleador Obviamente luego Oscar también llegó a dobles dígitos En su último split Marco 10 Pablo Marco 11 A pesar de que se perdió un total de 3 partidos Lo ha pasado muy mal físicamente Y recuperamos a Dorkis Que era un jugador que ha jugado un total de Bueno, un partido este split Y obviamente Tiene que sumar arriba Junto a Jacobo Junto a Nico Pero lo importante marcos es atrás Yo creo que goles Hemos marcado muchos A pesar de lo que puede pensar la gente Acabamos siendo el tercer máximo goleador de la Kings League de España A solo Un gol O dos del primero Que fue No sé si aniquiladores o no Recuerdo ahora O Saiyans No lo sé Y Y obviamente Nuestro problema vino atrás Que habíamos sido un equipo Muy muy goleado El segundo más goleado de la liga Solo por detrás de Pío Si no me equivoco Pero que es verdad que esas últimas semanas Lo Lo pudimos corregir Corregir un poco Aunque contra Saiyans tuvimos errores imperdonables Que nos impidió Nos impidió Disputar la Final Four O sea al final Hay que recordar que nosotros Íbamos ganando 4-2 El partido que nos daba acceso A la Final Four Nos remontaron un 4-2 Con un gol además en propia Y luego evidentemente Con un gol dolorosísimo En el gol doble En el último minuto del partido Para redondear el dolor Dimos un palo para ganar el partido Con otros dos disparos que recordaréis Algunos Uno de Guti y otro de Nadir Que fueron paradas Brutales de Dani Pérez Y fue un partido donde estuvimos mal No supimos defender el marcador que teníamos a favor Nos quedamos a un paso de la Final Four Literalmente a un paso O sea nos quedaban dos minutos para llegar Pero bueno Briones no pudo bloquear el balón Y en el rechace Nos marcaron Y luego lamentablemente Pues bueno Dimos el balón al palo Y nos quedamos fuera Pablo ese día estuvo brutal Fue el jugador que le dio el paso a Soriano Para que se quedara solo Le dio el palo Y marcó un hat-trick ese día O sea que La verdad que Pablo Bueno El último partido que tuvo con Porcino Estuvo Sensacional Ha tenido muchos problemas físicos Pablo Le noto muy motivado Siento que también Estar lejos de la familia Y estar concentrado con el equipo Le hace única y exclusivamente Centrarse en el equipo Porque aquí no nos queda otra Que no sea Que no sea fútbol Que no sea entrenar Que no sea jugar Y no hay nada más Marcos O sea Hemos venido para eso Básicamente Así que vamos a ver que tal En final cuando estás en España Es que cada uno tiene su trabajo Tiene su familia Aquí no Estamos todos concentrados Fútbol, fútbol y entreno Fútbol, entreno Todo el rato En bucle Todo el rato igual Todo el rato igual En bucle todo el rato Me tengo que ir a dormir por trabajo Suerte Descansa tío Qué lástima que te tengas que ir La verdad que es una putada Jugar tan tarde Os agradezco a todos los que os vais a quedar por aquí Chicos Jugamos en cuanto acabe Pero bueno Qué putada La verdad que jugamos tan tan tarde Es una lástima que El debut en el mundial Sea tan tarde Sí que es verdad que creo que El jueves Garemos o perdamos Jugamos los primeros o los segundos Sí Así es Si ganamos el primer partido O si perdemos el segundo O sea que bueno Será mejor el horario Será mejor Si a las 10 o a las 11 creo que Sí Pero bueno No queda nada ya Una parte Sí aquí abriríamos ya casi directo Igualado este partido Gracias Partido muy igualado este Me ha sorprendido Si ganamos Jugaremos contra Saiyans Por llegar a octavos Si perdemos Jugaremos contra Juniors Por seguir vivos en el mundial Básicamente Pues dado 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 Sí va Voy a mover esto Estamos dentro Mi pronóstico Tengo que dar mi pronóstico Buenas tardes a México Buenas tardes a México Buenas tardes a México Y buenas noches a Europa Y mucha suerte Poba y compañía Me gustaría que saliera Un 3 No sé por qué ¿Vale? Así que mucha suerte También a los comentaristas Y a toda la organización Chupapijas Chao Dos Dos ¿Cuándo viniste aquí a cabo está reventado, no? ¿Eh? Cuando viniste aquí a cabo está reventado, no? Sí Sí, sí Pues aquí se va a... Uy, wow Ah, pues pensaba que se lo había cargado yo Suerte A suerte que ha saltado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nos enteran Nos enteran, tío Vaya piedra Vaya piedra, tío Vaya piedra Lo ha metido, tío Va a ser salvo el partido Se tenía que haber abierto más ¿Verdad? Más separado, ¿no? ¿Eh? Más separado Sí Es que lo están jugando mal, tío Dale otra, dale otra Y ahora acaba Claro Pero es que estos van con portero, tío Salió mal Salió mal Está detenido el tiempo Está detenido el tiempo, estamos checando Ha salido uno mal Ahora Pero tendría que ser El balón no está en juego No podemos sancionar ahí nada Sí ¿No? ¿No? No 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 Tío, no se enteran Pero si no tienen portero, tío Ya, no saben hacerlo, pobres Sí, ahora sí, pero hace 10 segundos, ¿no? Buen gol, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? La ha metido bien arriba Tío Revisa todo, tío Y ya va a pitar, ¿no entiendo? ¿O qué? ¿No pita al final? Bueno, 3, 3 Buah, ese árbitro lo conozco yo, tío ¿Eh? Que ese árbitro lo conozco yo, tío Creo que va a cambiar para el tercero, ¿no? Sí, yo creo que sí, son demasiados Ah, sí, no, seguro Nos va a meter el portugués chapas Pues, exactamente probable Tampoco hay tantos para ganar Madre mía, tío Nos va a meter el portugués chapas, tío Chavales, nos va a meter el portugués chapas, qué locura Vámonos Tervo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shoy! ¡Peroke! ¡Peroke Nico! ¡Ay vao! Vaya miss tú C nervios tío ahora, cágole la puta Que nervios ahora etío Pero nervios del guay Si me ha tirado penalti ¿Sabes? ¿Quieres que diga que lo tiras al principio y te lo callas de encima? No sé lo que es mejor tío No sé lo que es mejor Te digo para que no estés todo el partido dándole vueltas a eso ¿Sabes? Quiero ver cómo va el partido Bueno, yo si no me pongo a chillar por aquí Cuando quieras Y te chillaré a esta fiesta Lo voy a atear descalzo Es el penalti porque Hoy no tenía botas Y he chutado descalzo He chutado 10 o 11 descalzo Y la verdad que me he encontrado muy cómodo La verdad Me he pegado muy duro Me va la pelota Muy fuerte Me va la pelota muy fuerte Con calcetines A ver Sobre todo ¿Qué tal? No es momento de que nos toque los huevos No es momento de que toque los huevos Vale, vale Porque me estoy cagando y estoy nervioso Estoy nervioso y me estoy cagando Perdona, vale, tío Perdona, tío Eh, venga, tío Eh, vale, eh, tío No bufes, vale, tío Que se viste aquí con el rayo Y le metieron cifra, vale, tío O sea... Este... Este lejos Intenta estar lejos, tío O sea, ahí, 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 ahí Cabina lejana Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí, ponte ahí Abrazate un ratajero Venga, por el hotel, tío Yo no lo he visto, tío Estoy muy nervioso ahora, Marcos ¿Eh? Estoy nervioso ahora ¿Tú no? Sí, pero... Pero nervios guays, tío ¿A dónde le pego, Marcos? ¿Eh? ¿A dónde le pego? Donde te salga del alma Cuanto más lo pienses, más probable es que lo falles Hay que llegar ahí Destrozarla Y, oye, te vas ¿Y dónde haya ido la pelota? Gol Pues, perfecto ¿Que lo fallas? Pues ya meter a un jugador de campo al gol Sobre todo, Marcos, que vaya fuerte a portería O sea, la clave es que vaya a portería Ya O sea, si lo fallas, que no sea por tirarlo fuera Si te lo paras, oye, tío Pues, mira la de jugadores que están fallando penaltis de la Kingsley Si puede ser a portería y fuerte, se agradece Hombre, sí Y si encima le das un poquito a la escuadra ya ¿No? Ahora sí, obviamente no podemos depender del penalti No, no, por eso De hecho, a Min lo ha fallado y han remontado 5-1 Sí ¡Qué golazo! Pasé de Nico a Gaitán, chicos Nico Gaitán y Jordi Gómez Tiene penalti el Kuni Pues lo va a tirar ya, ¿no? No, carta normal Uy, boa Amarilla, amarilla el inglés Para mí es amarilla clarísima el inglés Ya, ya, ya Se viene en este momento ¡Shoot out! ¡Va! 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 ¡Uf! ¡Va! 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 Pum-pum-pum-pum-pum... Pum, pum, pum... we're gonna shoot out yaササ supportive du皆じler Vamos, vamos, vamos Ay, diosito lindo, protégenos, tío, por favor Protégenos, diosito lindo, por favor Saldrá bien, ya verás Qué bien Está Noel jugando con el 5 Sí Va, qué buena Gratis, con gratis Qué golazo Qué golazo Secret card Va, 15 minutitos Buah, señores, ya nos toca, eh Señores, ya nos toca Vamos los porcinos Estamos muy bien Vamos a ver qué es Buah, ya Qué van ahí con los invitados, tú A ver, qué van ahí con los invitados Marcos, me agacheo como que cago, se me está hace un rato así Penalty para Fives Ahí va, Fives, coge carrerilla Fives Muy bien tirado La ha tocado, ¿no? La ha tocado Qué tarde vamos a jugar en España, tío Sí Bueno, gente, ya aguantad, por favor Sé que es tarde, pero... Que han diez mils, chat Hay que ser gladiadores aquí Vamos, va Vamos, va Tiene penalti Kuni todavía Quedan penaltis, Prezis Hay que competirle bien, Marcos, tío Vamos, gente Se están del tranchufados Vamos, tíos, va Ahora hay momento de nervios, chicos Ahora cuesta Ahora cuesta hablar Uy, lo ha hecho Ahora cuesta hablar, gente Bueno, ocho minutos, chicos Ocho minutos Diez minutillos Bueno, Jero se lo tiene que tener a Rion, está bien jodido Su por tres, bueno, ¿verdad, gente? De hecho, es doce, ¿no? Sí, es once, doce, trece Buena parada Penalti Five Penalti para Five Este chico le debe pegar bien Sí, este es muy bueno, tío Sí, ¿no? En los vídeos, por lo menos, yo los veía Y el tío es buenísimo Vamos, el chat hay que estar a tope hoy, va Qué bien Sí, muy bien visto Qué bendito pareja, tío Pues pedate, presidente Muy bueno No 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 Muy bien Muy bien tirado Partidos de muchos goles, ¿eh? Los dos que llevamos Sí Sí Y al perdi el cul Falta Cudi Jordi, Jordi Kuni ha estado mejor en general, ¿verdad, Marcos? Sí, sí El resultado es rarete Diez minutitos Vamos, gente Vamos a ver qué tal está el equipo, tíos Hay que confiar a muerte Hombre, sí Luego os contaremos un poquito cómo vamos saliendo y demás No sé quién inicia el escalado Yo creo que Guti Yo creo que Guti, pero no lo sé Yo creo que Guti, pero no estamos seguros Sí Bueno, si muchachos nos ha visto un poco Pues ahora que puede ser Guti Pues ahí va a ser Gio Kun Agüero ¿Cómo papayarlo? ¿Cómo papayarlo? ¿Cómo papayarlo? Una buena papá Se ha resbalado Se ha resbalado, tío No quiero chutar el penalti Va con multitaco, ¿verdad? Sí Bueno, no, va con un taco raro, tío No quiero chutar el penalti Pero mira, Ibai, si lo falla el Kun Agüero ¿Qué presión tienes tú? No lo ha fallado Totti también Es que, o sea, vamos a ver Si acaba de fallar el Kun Agüero un penalti Descalzo te resbalas menos Sí, seguro Sí, sí Totti, sí Hazard también se resbaló de una que tenía para pegarle clarísima Madre de Dios Esto está siendo durísimo, tíos Estoy cagado y encima me cago Qué bien Para adentro Así mola fallar el penalti Vaya carrito Jordi Gómez, eh Al final el multitaco traiciona, eh Por eso salen todos con taco hoy Todos vamos con taco, ¿no? ¿Eh? Todos vamos con taco Bueno, Marcos, tío Es nuestro turno Ha llegado el día, tío Gente, compartidlo Avisad a todo el mundo España a 12 y cuarto de la noche Aquí empieza nuestro camino Lunes tarde Llevamos aquí desde el miércoles A ver hasta dónde llegamos Creo que hemos hecho un muy buen trabajo Ahora solo falta Tener un poquito el viento a favor Que las cosas nos salgan No tener esos nervios que nos perjudican Que las lesiones y la mala suerte también nos respeten Esperemos que obviamente no haya Nada raro durante los partidos Este proyecto, gente Pues empezó hace un año y medio Eh... Con la Kingsley Que hace más En octubre de 2022 Noviembre Pero es verdad que el primer partido Fue el 1 de enero del 23 Empezó el nombre de Porcinos En abril de 2022 Con Paul Con Karchez Con Comanche Juan Guarnizo Auron Zorman Eh... En fin No me quiero olvidar de nadie Con mucha gente que se pasó por allí Con Pato Eh... Con muchos Y ese nombre ha llegado hasta el día de hoy Hasta estar aquí en México En un viaje surrealista Vamos a jugar por un millón de dólares A partir de hoy Y... A ver hasta donde llegamos La final es en Monterrey Las entradas además están prácticamente vendidas Así que ya el estadio va a estar lleno Y ojalá que las cosas nos salgan bien, gente Venimos de un split jodido Es verdad que luego lo acabamos bien O al menos compitiendo hasta el final, ¿no? Caímos El paso antes de la Final Four En el último minuto Bueno, dimos la cara Pero es verdad que ha sido un split El peor que hemos hecho de los tres Con diferencia Caigamos octavos Y veníamos de quedar primeros y segundos En temporada regular Aunque luego no pudimos ganar la competición Encima veníamos de ganar la Kingdom Cup O sea que este split ha sido duro Hemos hecho cambios Ya lo habéis visto Esperemos que sean para mejor Y a ver hasta donde llegamos Ojalá que México nos dé suerte Siempre sí La última vez que vine a México Pues bueno Guardo un gran recuerdo De haber ganado los dos Slam ahí en el auditorio Que además lo veo desde casa El auditorio Así que bueno Los pocos días que estuve en México La primera vez que vine Que creo que solo fueron tres O cuatro como mucho Creo que fueron Entre tres o cuatro Creo que estuve tres noches Tengo un gran recuerdo Ahora ya llevo bastante más tiempo Tú también Ya llevamos camino de una semana Y lo que nos queda Así que nada gente Gracias a todos los que estáis de aquí Sobre todo a la gente de España Que sé que madrugáis Y nos ha tocado una hora muy mala Son las doce y cuarto Pero bueno Lamentablemente Es el horario que nos han puesto A la gente en la TAM Que debe ser prime time Pero bueno Al menos en México Son las cuatro de la tarde Cuatro y cuarto En Argentina debe ser hasta mejor hora En Chile también Así que nada chavales A ver qué tal Este partido que está a punto de acabar No va a haber shotouts Así que sí o sí Va a acabar en dos minutos A confiar en los jugadores Yo creo que saldremos pues eso Con Guti, con Oscar Con Nadir Con Pablo Con Yedó Con Soriano Pablo yo creo que no saldrá De los primeros Porque como viene de lesión Pero saldrá el último Saldrá el quinto Yo creo El sexto Sí Pero bueno Me han dicho que está perfectamente Para jugar Me han dicho que está perfectamente Para jugar Chavales Bueno chavales Vamos a poner un tweet Si lo compartís De manera masiva En el chat Será histórico Últimos dos Y debutamos Dos más añadido quedan Gente No sé cuántas personas Estáis aquí Pero Si compartís un 10% Un 8% Solo los que estáis aquí El tweet Será increíble Comparten el tweet Chavales Que encima Ah bueno Es que no se puede Poner link No se puede poner link Desde el móvil Es verdad Pues chavales Avisad a todo el mundo Que vamos a jugar ahora No os queda otra No queda otra chavales Avisad a todo el mundo O sea No os puedo decir más Avisad a todo el mundo A ver quién entra Jugamos ahora No me deja poner link Desde el móvil No sé por qué Twitter Cada vez que pongo un link Del streaming de tweets Me lo tira para atrás Así que En fin Avisad vosotros chavales No puedo hacer nada más Bueno Llevo en directo igualmente Todos los días Estás haciendo el mundial Así que me imagino Que la gente Se enterará Que Un minutito Ibai Es el momento del partido Ay Qué nervios gente Una pena Una pena Que sea tan tarde Pero en fin Horario de madrugada Nunca hemos jugado Tan tarde en España Desde luego Bueno Pase lo que pase Jugamos en un minutito Chavales Va Va A ver si No hay ningún atraca Hoy tíos Partido con calma Controlado Y a ver si podemos Poner el 1-0 Gente No creo que Gracias tío No creo que Añada mucho No hay ningún atraca Tío no No hay ningún atraca Uy Ya 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 Vamos Vamos va Vamos va Vamos va Vamos va Vamos va Que no toque el calvo Ibai Ya A ver cuál es el árbitro, no lo sabemos, tíos A ver cuál es el árbitro, macho No lo sabemos Bueno, Kuni lo tiene cerca, ¿eh? Sí Sufría más de lo que pensaba, ¿eh? Pero bueno, el equipo inglés a priori Marcos no parece Fantabuloso, ¿no? Sí, no, ha sido muy Han tenido partido Aunque se les ha complicado Partió cómodo, yo creo Han dominado mucho, ¿no? Sí Tú piensas que ha habido un error Tocho de De Víctor Cossera Sí Y ahora que no se juegue nada Y final Qué nervios, Marcos, ahora, tío Cuando empiece ya verás que te liberarás Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado Y ahora que se muere aquí esto ya Pues no sé si será falta, ¿eh? Sí, sí Se acabó, va a ganar Kuni Falta clara y final del partido Buah Pues ya está Bueno, gente Gracias a todos los que seguís el canal Que sabéis que es de manera gratuita Gracias a todos los que os suscribís Ahora ya a partir de este momento Gracias a todos los que seguís el canal Gracias a todos los que seguís el canal Jordi Gómez Como viene siendo de costumbre en la Kings League España Aquí tienes tú ya es MVP Enhorabuena Partido disputado Pero al final lo habéis conseguido Sí, partido complicado La verdad es que Pues empezado bien Luego Hemos concedido dos goles Pero bueno El equipo Al final ha luchado muy bien Y hemos conseguido el resultado Que queríamos que era ganar Pues enhorabuena Y a celebrarlo con los compañeros Gracias a todos los que seguís el canal Gracias a todos los que seguís el canal Gracias a todos los que seguís el canal